hola amigos estamos en mastercubbies en tu canal bueno estamos hoy con el cuboide 3x3x9 en esta serie que estamos haciendo en mastercubbies dedicado a este fantástico cuboide 3x3x9 este cuboide 3x3x9 que se asemeja mucho al cubo 3x3 en esta forma cuando tenemos tres filas tres filas y tres filas es como un cubo 3x3 y eso lo permite por resolverlo como lo vamos a resolver hoy lo vamos a resolver reduciéndolo un 3x3 pero el otro día lo reducimos un 3x3 desordenado y luego hacíamos el 3x3 hoy no hoy vamos a reducirlo un 3x3 pero ya ordenado vale así de fácil es decir lo vamos haciendo por capas como haríamos un cubo 3x3 por capas primero las de abajo que sea las tres primeras capas veis la del medio que serían las tres capas intermedias y luego la de arriba que sería las tres capas de arriba así de fácil no nos olvidamos un poco de que es un cuboide y lo vamos a hacer de esta de esta manera bueno lo primero que tenemos que hacer lo primero que tenemos que hacer es romper el cubo no vamos a romperlo vamos a romper este cubo de esta manera primero sabéis cómo se rompe este cubo no vamos primero vamos a hacer los cortes así digamos longitudinales en horizontal y si hacemos cortes en vertical tienen que ser de 180 grados no así para no bloquear sino así no así vamos mezclando cortes de 180 grados mezclando así filas y bueno y lo vamos y lo vamos rompiendo una vez que ya lo tenemos que ya lo tenemos roto de esta manera ya sí corresponde por romperlo como pues como haríamos un cubo 3x3 ahora ya se vamos a hacer un cubo 3x3 fijaros ahora ya como ya estamos haciendo como si fuera un cubo 3x3 y ya fijaros como aquí hay piezas que bloquean ya esta capita no se puede girar porque bloquea esta veis ahora ya es un cubo 3x3 normal no vale bueno nada lo primero que vamos a hacer es como todo cubo y de lo primero es hacer que gire en un cubo y de de estos que se deforman como este por ejemplo es reducir la forma cúbica en este cubo y de que no se deforma pues es hacer que todas las capas giren para que todas las capas giren vamos a poner una cara entera blanca amarilla blanca amarilla bueno entonces tenemos que poner entonces una cara blanca amarilla otra cara blanca amarilla para que el cubo para que el cubo pueda girar no entonces nada vamos a hacer una cara tranquilamente con colores blancos y amarillos fijaros que ya tenemos esto 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 vamos a poner esta esto no lo explico esto es como si hiciera es una un cubo 3x3 pues la una cara una cara la cara blanca por ejemplo no bueno vamos a poner estas dos así cada uno que lo haga como quiera pero se trata de hacer esto de poner una cara entera blanca amarilla vale bueno pues nada vamos a poner ya a ver si ya podemos poner la última bueno aquí tenemos una cara entera blanca amarilla vale vale vamos a ahora lo que vamos a hacer es colocar los centros para que giren es decir los centros tienen que estar así no pueden estar así entonces están así pues nada vamos a hacer un doble giro para guardar estas como haríamos un cubo 3x3 con dibujos lo ponemos atrás lo ponemos atrás para que estén aquí y ahora ya podemos girar este centro lo que queramos lo veis lo giramos tenemos los detrás y lo ponemos veis tenemos el centro en horizontal vale está normal está está normal pues hacemos lo de antes esas tres la guardamos aquí detrás y giramos esto ya la podemos traer las detrás listo bueno ya tenemos los centros bien ahora lo que vamos a hacer es colocar las digamos estas piezas no pueden estar aquí las que tienen en blanco amarillo no puede estar aquí porque bloquearía vamos a poner una cualquiera esta esta no puede venir aquí vale no puede va de ahí pero vamos a poner esta aquí con el algoritmo que usamos para el cubo transporte para hacer la doble corona sin más por compuesta aquí pues estaba aquí pues lado contrario bueno va aquí la estoy colocando el tuntún no me estoy fijando en colores eso me da igual vale me da igual vamos a poner está aquí pues lado contrario bajamos lado contrario subimos está tenemos está la frontera hacia donde hemos sido y recuperamos tienes el algoritmo en pantalla vale es la doble corona del cubo 3 x 3 está normal está normal está normal está normal está normal es tan normal debes porque está bloquea entonces vamos a poner una que cualquiera está por ejemplo aquí vale está aquí vamos a ponerla desde el otro lado está aquí lado contrario bajamos lado contra el lado contrario recuperamos está recuperamos está la frontera hacia donde hemos ido y tenemos está y la ponemos veis ahora ya si está todo es que ya todo puede girar no todo está para que gire no vale ahora tenemos que ir a la otra cara en la que nos podemos encontrar lo que primero que tenemos que hacer sería la cruz no nos podemos encontrar la paridad de fischer bueno aquí la generado como el hecho de encontrar de encontrar la paridad del cubo fischer es debido a que nosotros estamos colocando las piezas internas estas las aristas de la doble corona sin fijarnos en los colores entonces claro podemos poner las piezas de tal manera que la resultante de una paridad algo así parecido a lo del cubo fischer si conoces el cubo fischer y si no pues no pasa nada fijaros que aquí tenemos vamos a hacer la cruz amarilla nos encontramos con esta situación es una situación de tres lados de cruz amarilla que no es resoluble porque nosotros tenemos el punto la línea y la l no pero no esto si nos encontramos esto que pasa sencillamente pues que vamos a cambiar una de estas una cualquiera la vamos a cambiar su orientación y eso sea y cómo se hace pues sacándola y volviéndola a meter vamos a sacar esta por aquí veis lado contrario lado contrario subimos esto tenemos está la frontal acción hemos sido es el algoritmo de antes solamente es para sacar esta y poner otra en su lugar y ahora vamos a volver a ponerla está aquí vamos a volver a ponerla cuando hacemos esta operación lo que hacemos es esta pieza darle a la vuelta vale es lo que hacemos en el cubo fischer entonces ahora la vamos a poner a lo contrario bajamos lado contrario tenemos esto tenemos está la frontal acción hemos sido la cogemos y listo ya no tenemos la paridad de fischer vale ahora ya tenemos situaciones reconocibles por ejemplo aquí tenemos una l no vamos a repasar las diversas situaciones rápidamente la l por ejemplo es sería ponerla en aquí y hacer doble f luego sexy r u r prima u prima y doble f prima y tenemos la cruz bueno y el punto el punto que siempre me gusta decir lo que hay mucha gente que no no sabe hacer bien el punto no hace 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 el punto pasando por la l la línea realmente se pueden sumar los dos algoritmos y hacerlo rápidamente con f sexy r u r prima u prima s que es esto y luego ya sexy otra vez r u r prima u prima y doble f prima es una mezcla de algoritmos de los algoritmos anteriores que nos origina la cruz vale bueno ya tenemos la cruz ahora ya solamente tendríamos que orientar las las esquinas si sabéis feliz lo hacéis aplicando un algoritmo de feliz y si no sabéis feliz por lo hacéis con el abajo izquierda arriba derecha de toda la vida recomiendo aprender feliz en los vídeos de máster cubis vamos a poner vamos a poner bueno tenemos las cuatro desorientadas así que vamos a practicar abajo izquierda arriba derecha recuerda que son siempre dos abajo izquierda arriba derecha bueno ya hemos puesto una vamos a poner otra está abajo izquierda arriba derecha abajo izquierda arriba derecha otra vez abajo izquierda arriba derecha y abajo izquierda arriba derecha y ya solamente nos queda la última abajo izquierda arriba derecha y abajo izquierda arriba derecha y abajo izquierda arriba derecha y abajo izquierda arriba y derecha bueno perdí un poco el control de los abajo izquierda arriba derecha pero bueno al final salió bien digo control porque a veces en esta situación podéis poner una de las de abajo arriba y como está bien orientada porque son blancos amarillos nos dais cuenta y se puede y os podéis liarlo pero bueno aquí me ha salido bien abajo izquierda arriba derecha son simples ciclo de dos ciclo de dos hay que hacerlo dos veces y luego 33 ciclo vale son ciclos de dos y tres veces vale para que no se nos rompa el cubo bueno aquí lo tenemos blanco amarillo blanco amarillo y veis que todo el cubo ahora puede girar en cualquier vez puede girar bueno ahora vamos a reducir este cubo a esto así que vamos a empezar por la cara blanca por la cara blanca y que hacemos en la cara blanca por la cruz no entonces vamos a ponernos en el centro blanco y vamos a ir poniendo pues las piezas como serían por ejemplo aquí la blanca vamos a poner por ejemplo aquí la blanca verde no aquí tenemos fijaros bueno ya lo tenemos fijaros ya hemos puesto aquí tres verdes esta 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 pieza blanca verde que es esta es esta pues ya nos vale no vamos a poner en su sitio el sitio web es el centro nos fijamos en el centro veis blanco verde vamos a poner otra por ejemplo fijaros aquí tenemos una blanca que nos faltan dos naranjas debajo ahora está arriba antes la hemos hecho abajo porque era la primera pero las otras podemos hacer arriba más cómodo bueno aquí tengo una blanca azul vamos a ver si tenemos aquí aquí tenemos otra azul lo veis aquí tenemos esta pieza completa vamos a ponerla en su sitio su sitio cuál sería su sitio sería pues el pues el centro azul pues lo vamos a poner aquí a diferencia de si sabéis resolverlo de otras maneras no no hace falta que nos fijemos de la paridad porque aquí está todo roto vale entonces da igual tenemos entonces la pieza blanca azul la pieza blanca verde vamos a poner la pieza yo que sé la blanca naranja no que tenemos aquí aquí tenemos dos blanca naranja bueno no la tenemos pero no pasa nada sencillamente lo que hacemos es que la bajamos de la subimos la subimos de arriba está que está por ejemplo normales no vamos a subir veis y ya está ya lo tenemos vamos a poner vamos a poner a su sitio y aquí ya tenemos la blanca naranja lo veis no blanca naranja vamos a poner tenemos la blanca naranja la blanca azul la blanca verde y nos faltaría la blanca roja está aquí la blanca roja finita vamos a subirla y vamos a rellenar la vamos a poner aquí dos piezas rojas por ejemplo así las podemos coger de arriba de abajo de donde queramos no da igual y la ponemos fijaros que tenemos la cruz blanca la cruz blanca en su color además en su colocación correcta o sea donde tienen que ir blanca azul con su centro blanca rojo con su centro rojo blanco verde con su centro rojo y blanco verde blanco naranja con su centro naranja recordar que estas piezas intermedias las haremos cuando hagamos la capa central ahora solamente nos fijamos en las tres de abajo porque las tres de abajo son las equivalentes a estas hasta de aquí son tres seis y nueve tres seis y nueve vale bueno ahora vamos a poner las esquinas o sea las esquinas blancas pues vamos a ver por ejemplo vamos a ver si podemos rellenar aquí por ejemplo tenemos una blanca roja azul con un abajo rojo azul si tuviéramos aquí la otra roja azul si fijaros como la ha encontrado la blanca roja azul pues ahora esta blanca roja azul la vamos a poner en su sitio donde va va aquí fijaros entre el azul entre el azul y la roja lo veis entre el azul y la roja y con los colores cambiados como cualquier cubo y de los colores cambiados y como se ponen está aquí con r 2 u 3 r 2 u prima y r 2 cojo 3 porque os he dicho que son tres seis nueve vale para hacer las tres capas del cubo 3 x 3 bueno nos hemos desplazado aquí los centros con sus caras pero eso no importa lo vamos a volver a poner ahí está veis azul azul rojo rojo verde verde y hemos puesto ya una esquina como os he dicho antes no nos preocupamos de la paridad si sabéis resolver el cubo por como una común cubo y de aquí no nos preocupamos de la paridad porque esto está sin hacer vale entonces vamos a poner otra bueno aquí estoy viendo una blanca azul naranja pues blanca azul naranja blanca azul naranja blanca azul naranja o no tenemos ninguna blanca azul naranja bueno pues si no están arriba están abajo vamos a buscarlas a ver dónde están mira dónde están están aquí la veis vamos a subir esta pieza entera y esta es la blanca azul naranja que está habíamos cogido antes vamos a ponerlo a un lado para que no nos moleste y vamos a subir esto completo r 2 u r 2 u prima y alrededor ya la ponemos estas azules naranjas junto con la otra y ahora la podemos bajar veis r 2 u r 2 u prima y alrededor si fijaros como la clientela veis vamos a poner otra lado a ver aquí tenemos una blanca verde roja bueno tenemos la verde roja de abajo a ver si a ver si tenemos en el medio tenemos la pieza aquí no la tenemos eso significa que está por aquí y tanto que está por aquí está aquí justamente vamos a poner esta y está vamos a poner aquí para que no nos moleste vamos a subir esta pieza entera r 2 u r 2 u prima y r 2 y ponemos está aquí veis y ahora ya que la tenemos completa la vamos a poner en su sitio cual es su sitio pues este entre la roja y la verde colores cambiados r 2 u r 2 u prima y r 2 impresionante no esta apuesta fijaros que ya tenemos tenemos todo menos a la blanca verde naranja vamos a subir porque nos falta del medio está esta apuesta lo veis vamos a subir la completa r 2 u r 2 u prima y r 2 y ya tenemos aquí vamos a buscar la naranja verde a ver si está por aquí ahí está si no estuviera aquí pues estaría por aquí abajo bueno ya solamente queda un hueco sea que tampoco puede estar abajo vamos a ponerla en su sitio r 2 u r 2 u prima y r 2 y bueno fijaros que tenemos esto amigos esto es esto es la cara la capa blanca entera veis seguimos ahora que correspondería si tuviéramos el cubo el cubo 3x3 pues ahora haríamos la capa la doble corona la capa de en medio vamos a hacer la capa de en medio bien vamos a poner vamos a ver por ejemplo lo primero que tenemos que hacer es vamos 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 a a colocar a colocar digamos todas las todas lo que es las piezas centrales es decir por ejemplo aquí va aquí nos hace falta naranja y naranja no vamos a poner vamos a poner a buscar una naranja no 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 vamos a hacer eso amigos me estaba faltando un paso lo que vamos a hacer es la línea central la línea central la línea central fijaros que la línea central tenemos 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 esta pieza bien puesta veis la azul roja pero tenemos más las otras tres vale tenemos un algoritmo tenemos un algoritmo que intercambia tres piezas de la pieza de la de la línea central vale ese algoritmo funciona de esta manera funciona esta manera tenemos que poner la que está bien detrás y abajo estamos lo utilizábamos en rose detrás y abajo de tal manera detrás en la capa de atrás y debajo vale aquí 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 vale y ahí tenemos que poner otra manera que la pieza está la verde roja baje aquí en el momento que está baje aquí está bien colocado vale ojo fijaros que si lo colocamos de esta manera así la pieza que está bien hemos dicho que atrás y abajo pero si lo colocamos de esta otra manera veis ahora mismo hemos colocado la pieza azul roja aquí detrás y ahora la roja verde no va aquí así no funcionaría vale tenemos que ponerlo de manera de manera lo logira y de tal manera que la de tal manera así así está de tal manera que la pieza que es que está bien se pone detrás y abajo pero esta pieza tiene que ir abajo vale tiene que ir aquí verde roja que va aquí y como es el algoritmo para poner esto muy fácil fijaros es m prima solamente la capa central u2 y m solamente la capa central u2 y fijaros que tenemos todas las capas de la pieza central en su sitio es verdad que tenemos dos descolocadas dos descolocadas pero eso da igual ahora las colocamos veis pero descolocados no desorientadas pero esta azul naranja y esta verde roja van aquí lo que pasa que están desorientadas entonces cómo las orientamos pues dando la vuelta a la lista vamos a dar la vuelta a esta con este algoritmo vamos a dar la vuelta a esta lista para que ésta se nos ponga la de los lados nos dan igual sería r u r' u' f' uf fijaros cómo se ha puesto bien pero ahora me diréis pero se ha roto todo se ha roto todo pero ahora vamos a aplicar el inverso para que para que se ponga bien todo y para dar la vuelta a la otra arista vamos a poner la otra lista que estaba mal que era ésta veis la verde roja la vamos a poner aquí en esta columna de trabajo y ahora al aplicar aquí el inverso también se va a dar la vuelta aparte de arreglarse todo el inverso cuál es f' u' u' f u r u' y r' y fijaos que ya tenemos toda vamos a ponerlo en sus colores toda la tenemos toda toda la capacidad de la capa central perfectamente hecha lo veis no efecto no muy bien pues ahora el siguiente paso ahora ya sí vamos a hacer los centros completos fijaros cómo hacemos los centros como los cubos 4x4 cuando hacemos los centros por ejemplo vamos a poner este azul le vamos a poner aquí vale ya tenemos las tres vamos a colocar otras por ejemplo aquí nos faltaría dos rojas vamos a poner esta roja aquí pero claro si nos ponemos esta roja aquí así a lo bruto nos llevamos esta entonces que hacemos la colocamos y ahora damos la guardamos a un lado y devolvemos este movimiento veis ya tenemos colocada vamos a volver a colocar estas blancas en su sitio veis y vamos a colocar la otra roja que nos faltaba esta está aquí no está roja no la podemos poner aquí directamente porque nos cargaríamos estas y tampoco la podemos poner y luego guardar porque ya tenemos el sitio aquí ocupado que tenemos que hacer golpear roja con roja vamos a poner esta roja de tal manera que vamos a golpear esta otra roja golpeamos ahora sí lo tenemos vamos lo guardamos en un ladito y devolvemos vale y ahora hay que acordarse hay que devolver esta y la de abajo vale y tenemos la roja hecha veis la azul la roja la verde la naranja bueno tenemos ya todas hechas y faltará alguna pues la se coloque igual de esta manera vale vamos a colocar ahora las esquinas y vamos a hacerlo con el mismo algoritmo de antes el de dar la vuelta a la lista fijaros aquí tenemos la azul roja no nos había falta otra azul roja donde está la azul roja que nos hace falta donde está donde está vamos a buscarla está aquí bien si está la misma fila no la podemos colocar con el volteo de aristas entonces vamos a poner esta abajo vamos a la vuelta esta lista ru r prima u prima f prima u f ahí si la queremos porque porque ahora vamos a traer el hueco que está este hueco este hueco donde va este hueco vamos a traerlo para acá veis y ahora vamos a aplicar el inverso para arreglar todo y para subir la azul roja aquí vale f prima u prima f u r r prima y reprima y ahora si devolvemos esto pues tenemos la azul roja completa veis la esquina vamos a por más a ver por ejemplo aquí está bastante roto aquí roja verde pero nos fijamos en la de centro la de centro la que manda en la cadena central que la que vimos antes la que manda roja verde todo esto una roja verde está aquí pero esta roja verde esta roja verde sabéis por qué va mal aquí porque esta roja verde va aquí perfecto porque las tenemos en líneas distintas vamos a poner el hueco aquí y al dar la vuelta a la lista se va a poner en su sitio r u r prima u prima f prima u f y devolvemos aquí y ahí está en su sitio tenemos que aplicar aquí otra vez el inverso porque esto está roto no pero ya hemos colocado está entonces vamos a ver qué podemos hacer nos haría falta donde está la otra vez de roja la otra vez de roja está aquí vale lo que vamos a hacer está está aquí vale está está aquí y está aquí no entonces está en líneas diferentes perfecto lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es vamos a poner estas aquí en el hueco de trabajo veis en el hueco de trabajo porque ahora si la tenemos aquí en el sitio donde la queremos la verdad roja citaremos este hueco aquí al dar la vuelta a la lista vamos a poner a su sitio ya vamos a arreglar todo efe prima u prima efe u r prima y reprima vamos a devolver esto y fijaros como ya hemos puesto vamos a poner los colores en su sitio no la verde la verde roja completa y nada roto no seguimos 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 ojo fijaros que ahora con esta operación que hemos hecho digamos que hemos volteado hemos volteado el está esta esta lista central que la hemos puesto vamos a ponerla bien r u r prima u prima efe prima u efe vale la tenemos bien vamos a ver si podemos colocar ahora una verde naranja en el alguno de trabajo porque a esto hay que volver a anularlo verde naranja a ver esta vez de naranja vale fijaros esta vez de naranja es la que va aquí pero así no la queremos que la queremos en líneas diferentes vamos a poner este hueco aquí y aquí vamos a voltear la lista para arreglarlo todo efe prima u prima efe y r prima y además hemos puesto bien la lista central que habíamos volteado antes bueno vale a ver verde naranja esta verde naranja es la que va esta vez de naranja en la que va aquí pues vamos a poner este hueco aquí listo y damos la otra lista ru r prima u prima f prima u f y r prima u prima y r prima y r prima y lo hemos colocado veis parece complicado pero no lo es es sencillamente es voltear la lista y luego hacer el inverso siempre voltear y hacer el inverso voltear y hacer el inverso puedes hacer cuantas veces queráis vale podemos encontrar la paridad la paridad es equivalente a la paridad del cubo 4 por 4 cuando tenemos está a esta paridad no la paridad del cubo 4 por 4 la de esta la lista volteada si nos encontramos con esta situación esto no se puede arreglar con el vuelto de aristas esto hay que aplicar el algoritmo correspondiente además de cubos tenemos básicamente dos algoritmos para crear esta paridad pero vamos a aplicar hoy uno de ellos no fijaros cuando tenemos que voltear estas dos esta lista no es lo que tenemos que hacer vamos a aplicar este algoritmo para quedarse con nuestro algoritmo hay que acordarse de que las r es van con las u2 y las l es van con las f2 vale entonces vamos a empezar r prima bajamos y la r va acompañada de u2 ahora vamos al otro lado hacemos l y la nueva acompañada de f2 ahora vamos a empezar por aquí subimos l prima y va acompañada de f2 ahora vamos al otro lado correspondería a ser r pero no vamos a hacer vamos a hacer r2 r2 y la acompañamos de que de u2 empezamos otra vez por aquí r u2 y luego r prima u2 y terminamos con f2 r2 y f2 tenéis el algoritmo en pantalla y ya lo tenemos arreglado vale ahora nos vamos a la parte a la parte de arriba como hacemos la parte de arriba para hacer la parte de arriba lo primero vamos a colocar bien vamos a colocar bien las 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 esquinas superiores las esquinas superiores tan fácil como eso no entonces vamos a poner por ejemplo tenemos aquí vamos a buscar pares de esquinas no aquí tenemos aquí tenemos este parte esquina no verde podría ser que no tuviéramos ninguno si no tuviéramos ninguno lo aplicamos en cualquier sitio el algoritmo de la te que vamos a aplicar y teníamos un par en este caso tenemos un par nada más vamos a poner el par que tenemos aquí y aquí vamos a aplicar la t vamos a aplicar la t en las tres vale sería r2 a ver repito las dos que también aquí vale si no tuviéramos ninguna lo hacemos en cualquier sitio y teníamos un par vale en este caso tenemos un palo vamos a colocar aquí vamos a aplicar la t r2 u r2 u prima r2 u prima de r2 u prima r2 u y r2 de prima tan fácil como eso no bueno aquí ya tenemos la tenemos lo de tenemos arriba bien hecha pero realmente no lo he hecho bien no lo he hecho bien porque tenemos que haber podíamos haber juntado con las tres de con todas vamos a colocar las esquinas en las tres capas como lo hemos hecho pero a las tres capas juntas como lo hacemos bien a ver lo que vamos a hacer es siempre 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 colocar buscar los pares que tenemos en la de abajo tenemos un par no en la del medio no tenemos ningún par y en arriba tenemos todos los pares hechos vale antes hemos practicado la t en arriba pero lo que os he dicho antes no hace falta que lo hagáis es solamente vamos a hacerlo para hacer las tres a la vez lo que tienes que ver atención si tenemos todas hechas no hay ningún problema da igual vale lo dejamos en cualquier sitio si ahora vemos que la del medio no tiene ninguna hecha si no tiene ningún par da igual como la de arriba en cualquier sitio y en la de abajo tenemos un par en este caso el par lo vamos a poner mirándolo hacia nosotros mirando hacia nosotros porque porque esta manera vamos a conseguir tener un par en las tres es decir aquí se genera un par aquí se genera un par y aquí se mantiene el par que ya está r2 u r2 u prima r2 u prima de r2 u prima r2 u y r2 de prima veis y ahora que tenemos un par en toda lo podemos comprobar fijaros arriba que antes teníamos todos hechas ahora sólo tenemos un par vale la ponemos a la izquierda en la del medio que antes no tenemos ningún par ahora tenemos un par que es el naranja lo ponemos a la izquierda y ahora de abajo que antes teníamos un par creo pues ahora seguimos manteniendo un par que es el rojo vale y lo ponemos a la izquierda es decir ponemos los pares ponemos los pares a la izquierda y ahora aplicamos aquí a t r2 u r2 u prima r2 u prima de r2 u prima r2 u y r2 de prima impresionante no porque ahora tenemos todos los pares de las esquinas todos los pares de las esquinas no fantástico no pues realmente estamos haciendo la capa de arriba estamos en la capa de arriba es verdad que estamos viendo ahora las esquinas van las esquinas vale bueno ya tenemos las tenemos las tenemos las esquinas a ver no bueno me equivoco en algún punto porque aquí tenemos vamos a ver aquí no tenemos un panel del medio vale no pasa nada vamos a aplicar vamos a conseguir el par me he equivocado en algún viaje no sé lo que he hecho vamos a poner el par que tenemos en la fila del medio a la izquierda y vamos a aplicarla pero solamente en la del medio vale esto me ha pasado por no coordinar bien si lo coordináis bien tenéis las tres a la vez hechas r2 u r2 u prima r2 u prima de r2 u prima y r2 de prima bueno vale como os he dicho antes ahora sí ahora sí como os he dicho antes para coordinar las esquinas si tenéis las cuatro o tenéis una o no tenéis ninguna da igual si tenéis un par la ponéis mirando y aplicar el late en las tres y de esta manera conseguís un par en las tres vale antes me equivocado y no lo he hecho bien pero si lo hacéis bien pues en las tres como yo me equivoqué tuve que hacerlo individualmente en una fila vale vale fijaros ahora que tenemos las esquinas ahora que tenemos las esquinas vamos a los a las aristas lo que vamos a hacer es colocar bien colocar bien las aristas de la capa de arriba vale de la capa de arriba entonces vamos a ver la situación que tenéis aquí que tenemos aquí aquí tenemos una situación en la que tenemos está bien veis y estas tres mal esta situación se arregla aplicando este algoritmo que permuta es hacerse sentido antihorario y mantiene ésta vale sería r2 u r2 u r2 u 2 r2 u 2 y repetimos todo r2 u r2 u 2 y r2 u 2 veis y ya tenemos todas hechas podría haber pasado en simétrica desde el otro lado lo vamos a ver bueno aquí lo tenemos aquí lo tenemos generados y claro que ahora tenemos tenemos tres mal pero ahora las tres que están mal tienen que preguntar en sentido horario lo veis la verde viene aquí la roja bien en sentido horario que hacemos el inverso no es simétrico vamos a poner la que está bien aquí y lo aplicamos desde aquí es l 2 u prima l 2 u prima l 2 u 2 recuerda que dos son lo mismo que dos prima l 2 u 2 l 2 u prima l 2 u prima y l 2 u 2 y l 2 u 2 fijaros como ya tenemos todas colocadas no podríamos también tener esta situación por ejemplo fijaros tenemos las cuatro mal las cuatro vamos a ponerlo en su cuadro la tenemos las cuatro listas mal y están en opuesto fijaros que la verde va aquí y la azul va aquí y la roja va aquí y la naranja va aquí están en opuesto no entonces aquí podemos aplicar el algoritmo de al cubo de las opuestas r 2 u 2 r 2 u 2 y r 2 u 2 y ahora vamos a aplicar en las otras se nos genera la paridad pero nos olvidamos de ella y ahora lo aplicamos aquí veis r 2 u 2 r 2 u 2 y r 2 u 2 veis podría mostrar el otro en la otra situación no podríamos tener podríamos tener la situación de alias adyacentes fijaros dos adyacentes aquí que tienen que cambiar roja y azul y estas dos aplicamos aquí en las adyacentes r 2 u r 2 u r 2 u 2 r 2 u 2 r 2 u r 2 u prima y r 2 se nos ha generado la paridad pero eso nos da igual porque lo vamos a arreglar ahora cuando indicamos estas dos r 2 u r 2 u r 2 u 2 r 2 u 2 r 2 u r 2 u prima y r 2 y ya tenemos todo arreglado es la situación tenemos que hacer la cara es de arriba amarilla pero ahora me diréis sí pero qué bonito pero que nos faltan nos faltan las aristas centrales veis cómo lo hacemos podríamos hacerlo con los algoritmos de cuboides pero lo vamos a hacer de una manera diferente por ejemplo fijaros a ver a ver cómo lo podemos hacer por ejemplo a ver aquí nos hace falta un azul no buscamos la azul la azul está aquí la veis si nosotros tenemos aquí el azul luego esto lo vamos a tener que recuperar porque si no se nos rompen las esquinas y cuando recuperemos que nos va a venir aquí no va a venir una roja entonces ya tenemos la solución la solución es poner aquí un conjunto rojo para que no se rompa nada entonces fijaros que aquí primero vamos a poner la azul en su sitio en su sitio sabemos que aquí va a venir una roja cuando devolvamos vamos a poner entonces estas rojas la vamos a poner aquí vamos a cambiar estas con estas vale pero al aplicar con el abrimos de opuestas pero aplicar el abrimos de opuestas se nos va a intercambiar estas dos que hacemos no queremos que se nos toque esta entonces que vamos a hacer vamos a poner estas dos blancas aquí vale para que se cambien estas dos aplicamos r2 u2 r2 u2 y r2 u2 fijaros que ahora podemos devolver estas otra vez y ahora vamos a devolver fijaros que aquí tenemos un rojo luego cuando tengamos el rojo no se nota veis vamos a volver a intercambiar esta con esta y vamos a poner las blancas aquí r2 u2 r2 u2 y r2 u2 de tal manera la capa blanca queda perfectamente hecha otra vez y fijaros como aquí ya trajimos la azul veis vamos a votar en la otra azul que está aquí veis esta azul se viene aquí y que va a venir una roja luego que nos interesa cambiar esta una roja vamos a cambiar esta por esta y ponemos aquí las dos blancas r2 u2 r2 u2 y r2 u2 devolvemos estas blancas y devolvemos la roja veis ya la volvemos a intercambiar estar dos y estar dos podemos estar dos aquí y r2 u2 r2 u2 y r2 u2 y listo y fijaros que manera tan bonita de hacerlo no que manera tan bonita sin la volvimos de sin hacerlo como los cuboides no sino sustituyendo nada más fijaros aquí nos falta una roja aquí y aquí va a venir una naranja luego vamos a poner aquí una naranja vamos a poner aquí la roja sustituimos esta por la naranja y ponemos las dos blancas aquí como siempre para la paridad r2 u2 r2 u2 y r2 u2 devolvemos la blanca devolvemos las blancas y devolvemos la azul no digo la naranja y ahora ya es el momento de sustituir esta por esta y poner las dos blancas como siempre aquí para que se haga todo r2 u2 r2 u2 r2 u2 y r2 u2 volvemos esto y fijaros que ahora vamos a poner esto esto bien así bueno creo que lo creo que lo hice un poquito regular creo que lo hice un poquito regular pero da igual da igual no sirve para practicar así tenemos que haber cambiado por otro color bueno da igual no sirve el 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 trabajo igual para hacerlo seguir haciéndolo fijaros vamos a poner estas dos rojas aquí entonces claro si ponemos aquí las dos rojas aquí nos va a venir una naranja vamos a poner aquí naranjas naranjas y sustituimos ponemos esta por esta y estas dos blancas aquí como siempre r2 u2 r2 u2 y r2 u2 ponemos aquí la blanca primero que la blanca es y ahora es el momento de traer las naranjas antes hizo hice mala sustitución por eso me quedó raro pero ya podemos utilizar esta por esta y estas dos como siempre r2 u2 r2 u2 y r2 u2 listo qué manera tan bonita de hacerlo no bueno y ahora ya tenemos estas dos que nos van a venir al pelo no estas verdes van a venir aquí y luego y luego aquí van a venir unas naranjas luego vamos a poner aquí unas naranjas y sustituimos esta por esta y ponemos las dos blancas en este lado para la paridad r2 u2 r2 u2 r2 u2 y doblemos esta y ahora tenemos las naranjas veis y que ha pasado que ahora tenemos que estar dos por estar dos con estar dos no tardos aquí estamos aquí r2 u2 r2 u2 y r2 u2 bueno y ya está bueno una manera de divertirnos con el cubo de transporte por 9 haciéndolo de una manera diferente utilizando las mismas opuestas para intercambiar piezas etcétera pero al final lo hemos hecho como queríamos hemos hecho la cara blanca la cara de en medio la capa de en medio que son las tres capas y la capa de arriba tres seis nueve no haciéndolo así por capa de una manera muy bonita como solamente aquí en mastercubi lo vais a ver venga hasta luego un saludo y ya está bueno 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 y Gracias.